La huelga de los examinadores de tráfico que comenzó el pasado junio le está costando caro a las autoescuelas. En Sevilla han dejado de ingresar casi medio millón de euros según la Asociación Provincial de Autoescuelas. En toda España las pérdidas se cifran en unos 42 millones, dinero que podría aumentar otros 30 o 40 millones si los paros continúan en septiembre. Según la presidenta de la patronal de Sevilla, Eva Martínez, algunas autoescuelas han pedido asesoramiento a la asociación para presentar expedientes de regulación de empleo temporales mientras que otras estudian cierres temporales de sus empresas. En todo el país se han suspendido unas 80.000 pruebas prácticas según la DGT. En Sevilla son unas 1.600. Cada día de paro unos 150 alumnos sevillanos no pueden examinarse, una cifra que aumentará a partir del 15 de septiembre. Los exámenes teóricos y lo de las motos no se ven afectados por los paros de este colectivo. Las autoescuelas sevillanas anuncian que pedirán daños y perjuicios a la administración central, así como que se establezcan servicios mínimos. Entre sus propuestas está la transferencia a las comunidades de las competencias de tráfico o la privatización del servicio de examinadores. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que no puede tener un tratamiento especial respecto a otros colectivos de funcionarios, es decir, que no habrá subida de 200 euros como demandan los examinadores. Sí promete el gobierno aumentar la plantilla. Los examinadores que decidieron el pasado 23 de agosto sustituir la huelga indefinida por paros en septiembre, los lunes, martes y miércoles, no descartan prolongar la huelga a los siguientes meses si el organismo dependiente de Interior no propone una solución al conflicto.